Vender, vender, vender. ¿Dónde vendo mis productos? Mercado Libre es uno de los lugares más comunes para poder vender y uno de los más sencillos para poder hacerlo, ya que absolutamente te entrega todo lo que necesitas para poder hacer la venta. A diferencia de Amazon, donde es bastante complicado y que sinceramente nunca he vendido a través de esa plataforma, y bueno, otro tipo de plataformas no tienen seguridad. Los estafadores debo decir que están al acecho. Hay una estafa muy común que se está haciendo hoy en día, que no tengo ni la menor idea de por qué Mercado Libre no se ha dado a la tarea de desarrollar algo para poder castigar este tipo de estafa donde intentan quitarle su dinero, bueno, quitarle más bien sus cosas a los vendedores, y que bueno, desde que he comenzado a vender en Mercado Libre me he encontrado con que han estado tratando de estafarme en muchísimas ocasiones. Este no es el punto principal del video, sin embargo, tengo que mencionarlo. ¿Para qué esto no te llegue a suceder si es que vas a vender en Mercado Libre? Bueno, resulta que tú cuando publicas en Mercado Libre no tienes nada de reputación, no tienes comentarios positivos ni negativos, estás totalmente como en blanco. Entonces estos estafadores llegan y te hacen un comentario, te ponen, hola, me interesa tu producto, contáctame por no sé qué, y bueno, en Mercado Libre no puedes poner ningún correo electrónico ni ningún número de teléfono, pero bueno, jugando con los caracteres puedes llegar a poner tu correo o inclusive tu número de teléfono, y es así como lo hacen los estafadores, es decir, ponen un correo y lo ponen espaciado, lo ponen con comillas y algo que cualquier persona puede entender, pero sin embargo el robot de Mercado Libre no lo puede entender. Entonces al robot se le pasa por alto y no, como que no tiene ningún problema. Y tú como vendedor tienes que responder cada una de las preguntas que te dejen sí o sí, ya que si no las respondes te llega una sanción y bueno, tu reputación baja. Entonces yo lo que hago cuando me llegan ese tipo de mensajes es simplemente escribir la palabra no, y ya así como que ellos entienden que no te van a poder estafar, sin embargo te llega en cada uno de los productos que pones. Y si tú caes en ese juego, entonces mandas el correo o mandas el número de teléfono y bueno, ahí te comienzan a enrollar y bueno, terminas estafado. Eso lo explicaré en un posterior video más a fondo para que sepas exactamente cómo es. Pero el punto principal del video es si conviene o no vender en Mercado Libre. Hace un tiempo resulta que tú podías vender en Mercado Libre, no sé de qué país seas, pero al menos aquí en México tú vendías y bueno, a menos que colocaras la publicidad de Mercado Libre que te sale como en 10, 15 o hasta 20%, tú te llevabas toda la ganancia, totalmente toda la ganancia. Y es que en Mercado Libre tengo que decir que los productos que más llaman la atención son los productos nuevos, ya que si tú estás buscando en internet y encuentras que un producto es usado, como que ya no te llama tanto la atención porque puedes decir, bueno, qué tal si se le cayó, qué tal si no sé, está sucio, qué tal si no sirve y lo compuso solo para que sirva tantito en lo que me lo vende, lo utilizo y se me descompone luego, luego, no estamos como para tirar el dinero. Entonces, posteriormente los productos que más llaman la atención son los productos que tienen envío gratis. Aunque el envío se lo metas al producto directamente, la gente cree que con ahorrarse el envío ya se está, pues no sé, ya está ahorrando dinero. Pero eso era hace más o menos un año. Resulta que de un año hacia acá se metieron unos impuestos, impuestos que van hasta el 38% para los vendedores. Es decir, sinceramente no sé cómo sea en otros países, pero al menos aquí en México, los anteriores presidentes tenían una especie de convenio en los cuales, pues no les cobraban impuestos y esos impuestos se los cobraban directamente al pueblo. Y eso era totalmente terrible puesto que el pueblo mexicano no tiene un gran poder adquisitivo y eso terminaba resultando muy mal, dado a que, bueno, los empresarios se hacían más millonarios y los pobres, la gente normal, se hacía más pobre todavía. Con la llegada del nuevo gobierno se comenzaron a poner los impuestos que se debían poner y resultó en que, bueno, ya le comenzaron a poner impuestos a plataformas como Uber, a plataformas como Netflix o inclusive a Mercado Libre y Amazon. Estos empresarios, de la peor manera posible del mundo, dijeron, yo no voy a pagar esos impuestos, ¿qué tal si mejor se los cobramos a los vendedores? Y ahí es donde te metieron los impuestos a ti. Y estos impuestos, si es que no pones tu RFC y, bueno, tus datos fiscales, resulta en que te ponen un impuesto de retención de hasta el 38% y eso es algo de verdad horrible. Y si es que pones tus datos, pues ya te quitan un impuesto menor, como del 8% más o menos. Pero, bueno, el 8% termina siendo el 8% porque es eso más lo que te quita Mercado Libre si es que le quieres hacer publicidad a tu producto. Porque si tú no le haces publicidad a tu producto, nunca, nunca, nunca lo vendes. Yo tengo una cámara que subí más o menos desde hace unos 3 años y, bueno, estuvo ahí durante bastante tiempo y eso que le puse la publicidad máxima. O sea, no es una cámara terrible, la cámara está muy bien, la cámara la puse a un excelente precio. O sea, la cámara nueva está en $16,000, $17,000 pesos. Cuando usada la estoy dando en $9,000 pesos. Yo creo que es como lo suficiente. Sin embargo, a pesar de haberle puesto la publicidad, esta no se vende. He vendido muchos otros productos, sí, pero los vendí antes de que se colocara esto de los impuestos. Posteriormente, para que no te cobren este impuesto, tenías que colocar tu producto en usado. Totalmente ya no es lo mismo. Si tú colocas un producto nuevo como usado, no te van a cobrar los impuestos. Pero sin embargo, resulta en que vas a vender menos. La plataforma de Mercado Libre yo creo que es, básicamente en Latinoamérica, la mejor para poder hacer tus ventas en línea, para poder vender tus cosas, tanto usadas como nuevas, ya que tienes al mediador que es Mercado Pago. Cuando te hacen una compra a través de internet, no te dan el dinero a ti como vendedor hasta que el producto le llegue a la persona. Así están totalmente protegidos los dos. Y tú no puedes mandar el producto hasta que Mercado Pago ya le haya cobrado el dinero a la persona. Entonces resulta ser en algo, pues, bastante bueno, que termina diciéndoles a todas las personas que las estafas en internet para los vendedores, pues, básicamente, de esa manera ya no existen. Está el otro tipo de estafa de la cual te hablé en un principio, pero, pues, tienes que ser absolutamente una persona muy poco lista para caer en ese tipo de estafa. Es que también a veces las personas tratamos de vender nuestros productos lo antes posible y resulta en que terminamos cayendo hasta cierto punto en este tipo de estafas. Pero, bueno, ya simplemente es algo de sentido común para que digas, ok, ¿no? Ahora, si vale la pena vender las cosas en Mercado Libre. Yo estuve viendo y, bueno, a través de Marketplace de Facebook, tú puedes simplemente colocar tu producto, lo vendes a una persona y te llevas el 100%. Yo lo que diría o lo que te sugeriría a ti es que coloques tu producto en todos lados. Digo, si eres una tienda ya con prestigio y ya, pues, bastante grande con bastantes cosas, pues, sí te convendría ponerlo en Mercado Libre y comenzar, aunque tengas que pagar esos impuestos, comenzar a hacer reputación. Y una vez que tengas una reputación grande, pues, resulta en que ya puedes vender tantas cosas que ya puedes vivir de eso. De hecho, está Mercado Full también. Tú puedes mandar tus cosas, tú puedes empaquetar desde tu hogar las cosas, las empaquetas todas y las mandas a Mercado Libre sin necesidad de que se hayan vendido. Tú las mandas y una vez que lleguen a la bodega, pues, tú ya andas por la vida así feliz mientras tus cosas se van vendiendo automáticamente. Sin embargo, con esto de la retención de impuestos, más lo que hay que pagarle a Mercado Libre por la publicidad de los productos, todo ese tipo de cosas que van restando, entonces resulta en que ya no tienes una ganancia muy grande. A menos que vendas un producto que te cueste un peso y lo puedas vender en 10 pesos, ahí es donde tendrías una ganancia, pues, más o menos. Pero, sin embargo, de utilidad de venta en Mercado Libre, te estás ganando más o menos un 10% más del producto, obviamente dependiendo del producto que vendas, pero, sin embargo, resulta en que te ganas muy poco, resulta muy poco lo que te estás ganando. Sin embargo, si lo haces de manera automática, tal y como te estoy diciendo, que empaquetas el producto y sea un producto que se venda muy rápido y todo eso, pues, finalmente, sí, vale la pena ponerlo. Es decir, podrías poner un producto que tú mismo hagas, que tú misma hagas, por ejemplo, no sé, tejer unas calcetas. Si tú tejeras esas calcetas, gastas en el hilo, gastas en la aguja una vez, porque no compras agujas para cada calceta. El punto es que haces algo que te cuesta muy poco dinero hacerlo y lo puedes vender a 10 veces lo que te costó hacerlo, simplemente por el hecho de que estás metiendo mano de obra. Sin embargo, si vas a comprar algo para revender, ahí yo creo que ya no vale la pena y que podría valer la pena más hacerlo por medio de Marketplace y defendiéndote con PayPal, que PayPal es una plataforma que funciona como Mercado Pago, que es un mediador y con ese no tendrías problemas a la hora de cobrar. Pero en sí, el cómo funciona Mercado Libre es muy bueno, ya que si tú quieres comprar y vender cosas y las mandas a full, pero bueno, también ahí tendrías que esperar a que se vendan muy bien y lo que te convendría es vender muchas cosas para hacer reputación y una vez que tengas reputación, ya puedes vender con muchísima más facilidad, ya que cuando una persona entra a comprar, si es que el vendedor tiene reputación, tiene, ya saben, esa línea en verde, resulta en que es muchísimo más sencillo para esa persona seleccionar al vendedor, porque cuando no tienes esa reputación cuesta muchísimo trabajo. Yo por azares del destino perdí una cuenta de Mercado Libre y bueno, se perdió para siempre y ya tenía yo bastantes ventas, buena reputación y más o menos vendía, no muy bien, pero vendía algo. Y bueno, ahora que acabo de recomenzar, ya van más o menos unos 6, 7 meses que comencé, que subí mis productos y no he vendido absolutamente ninguno. He recibido puras preguntas de estos estafadores, a los cuales les he respondido un rotundo no, pero sin embargo no he recibido como muchas postulaciones de personas que quieran comprarme mis productos. Ahora también si tienes un producto estrella que dices, este se va a vender muchísimo, pues sí. Bueno, al resumen, tengo que decir que vender en Mercado Libre es una muy buena opción, pero sin embargo no es la única opción. Te recomiendo explorar muchísimas otras opciones como venderlo en físico, venderlo en el market, venderlo en Amazon y venderlo en Mercado Libre también e intentar vender en todo. Claro, si tú no eres un vendedor, así que digas, me voy a dedicar a la venta, entonces pues puedes jugar con todas. Si dices, me voy a dedicar a la venta completamente porque soy un super vendedor, entonces resulta que sí, te convendría muchísimo vender en Mercado Libre, hacer reputación y aunque tengas que pagar los impuestos y la publicidad, al final vas a tener algún tipo de ganancia y no tienes que preocuparte por la logística de decir, ok, yo tengo que escribir exactamente en un papel y tengo que ponerle la estampa para que la caja vaya directamente a la casa y luego estarme peleando ahí con la empacadora o con la paquetería para que llegue el producto porque no llega y todo eso. Bueno, te saltas todo eso totalmente y Mercado Libre lo hace todo por ti. Tú lo único que haces es vender y ya. Pero hay un punto muy importante y es el último punto que quiero tratar en este video y es el asunto de los 30 días de garantía. Yo, por ejemplo, podría vender esta pinza de aquí y bueno, va en su caja original, va bien empacada, bien embalada y todo y la persona que te lo compró o la persona que en este caso me lo habría comprado a mí, bueno, la recibe, la utiliza y dice ah, sí está bonita, la utilizo y todo para mi cabello y todo y después al día 29 dice ¿sabes qué? Es que ya no la voy a ocupar entonces la voy a devolver. Y bueno, ese dinero yo ya me lo pude haber gastado como vendedor o ya pude haberlo utilizado para reinversión y resulta que Mercado Libre normalmente siempre le da la razón al comprador siempre, siempre es la razón de la del comprador digo, y eso está bien hasta cierto punto pero 30 días me parece exagerado estamos hablando ahorita de una pinza una pinza que dices bueno, me la manda, la vuelvo a empaquetar y ya, ¿no? pero ¿qué tal si hablamos de una cámara? ¿qué tal si esta persona iba a hacer un viaje, no sé, a Finlandia y necesita una cámara? entonces se va 20 días a Finlandia utiliza la cámara, todo, fotografías, video y todo y resulta que dice ok, ya quiero que me devuelvan mi dinero entonces la empaqueta la pone todo bien mientras no se le haya caído ni nada o sea, mientras todo esté bien empaquetado todo esté bien con la cámara y funcional no hay ningún problema la manda de regreso yo como vendedor la saco, la veo y digo, ok, pues sí está bien y todo pero ya me había gastado el dinero y pues ya qué entonces Mercado Libre lo que hace es que toma tu dinero toma el dinero ya sea de tu cuenta de Mercado Pago o lo toma directamente de tu cuenta bancaria la cual está vinculada a Mercado Pago y se lo devuelve al comprador y en este caso tú sales totalmente como un perdedor sin dinero y con tu producto ya todo usado digo, aunque se vea bien pero ya está todo usado entonces ya no lo puedes vender como nuevo porque si la persona a la que se lo vendes nota que no es nuevo el producto entonces podría simplemente reclamar yo pedí unos wireless go y cuando abrí la caja bueno, no parecía totalmente nueva y entonces hice mi respectiva reclamación y es eso lo que harían todos los compradores cuando reciban un producto tuyo que dices que es nuevo y no es nuevo entonces eso es algo también a tomar en cuenta algo que no sucede por ejemplo en el marketplace cuando le entregas el producto y ya aunque bueno, ahí hay muchísimas más estafas tienes que valorar todo esto pero al final sí efectivamente vender a través de Mercado Libre resulta ser algo muy bueno porque te saltas la logística simplemente es la venta llevas el producto y a la paquetería y bueno, Mercado Libre se encarga de todo sin embargo tienes que lidiar con esos puntos bastante malos como la garantía de 30 días que da Mercado Libre los impuestos y el pago por publicidad a Mercado Libre esos tres son los peores puntos que te vas a encontrar en una plataforma de ventas y que bueno desafortunadamente tienen los tres puntos Mercado Libre ya simplemente es cuestión de que valores yo vendí muchísimo a través de Mercado Libre pero conforme llegaron estos cambios de los impuestos pues resulta en que ya no me conviene tengo mis productos ahí pero no se han vendido ya simplemente no se vende a pesar de que estoy pagando la publicidad que la publicidad es un porcentaje no es como que esté pagando mes con mes sino que es un porcentaje es decir, se llevan el 10% del producto que vendo más se llevan el 8% de los impuestos y eso termina siendo algo terrible al final después de todo esto que te dije ya solo es cuestión de que tú decidas si es que te conviene o no vender en Mercado Libre y eso termina